¿Listo para esto? Claro. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que hacer alguna corte, es lo único. Acabemos con esto. Vamos. Este gringo sabe pelear, ¿eh? Vuelve ahí. Esto va a ser divertido. Vuelve ahí. No puedes conmigo. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. A ver cómo te sales de esta cara. Vuelve. ¿Qué tal esto? Idiota, suélteme. ¡Gánemelo! ¡A él! ¡Te lo devuelvo! ¡Lucha como un hombre! Muy bien. ¡Rota ese gringo, amigo! ¡Tú lo entoma a esto, pendejo! ¡Sí, Gustavo! ¡Vuelve ahí! ¡Vamos, amigo! ¡Sí, Gustavo! ¡Rompe el extraño, amigo! ¡Dale una paliza! Esto es para meterte con nosotros. ¡Vívalo! Ahora sí, pendejo. ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes arrepentir! ¡Ya lo tienes! ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¡¿Qué quieres hacerlo?! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Quítate! ¡Ya basta! ¡Vámonos en la cara! ¡Vámonos en este lugar! ¡Puedo! ¡Qué mierda, idiotas! ¡Métame! ¿No peleábamos? ¿Verdad, pequeño? ¡Te voy a matar, gringo! ¡Come mierda! ¡Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh!